1, 2, 3, 4 Y ahora con ustedes Julio Magdalena y sus descanécdotas Un poco de historia, humor y sarcasmo para los amantes de la música Pong Rock y Post Pong Ratus Norvegicus viene a Battersea Park, señoras y señores, The Stranglers Pong y New Wave británica de mediados de los años 70, considerados precursores del punk más por su actitud que por la similitud musical Álbum lanzado por el sello United Artists el 15 de abril de 1977 Inmediatamente causó impresión claramente controvertida en los medios de comunicación mientras se vendía como pan caliente Ratus Norvegicus fue producido en una semana por Martin Roshan y es copia fiel del set en vivo de la banda en ese momento Originalmente titulado Death of the Arrival fue cambiado en el último minuto por el nombre científico de la rata común responsable de propagar la peste negra que afectó a Eurasia en el siglo XIV La portada tiene mérito artístico debido a la contribución de un tal Paul Henry adelantándose a los que serían los principales conceptos de los álbumes que vendrían Con evidentes influencias del rock psicodélico de los Doors Ratus Norvegicus tiene todos los ingredientes para ser considerado un furioso e incuestionable clásico del punk rock de 1977 Con nueve canciones de pura energía liberadora de ritmos ostinados con solos instrumentales y largos desarrollos reforzados por los teclados de Greenfield Y en el bajo conductor de Bornell que hablan de alienación, angustia, actitud paradigmas anárquicos antisistema y pasajes satíricos sobre la sociedad inglesa de la época Como solía ser costumbre en el mundo del punk, Ratus Norvegicus fue grabado en tan solo 6 días combinando una visible agresividad vocal con fabulosas interpretaciones de fuertes matices de blues rock clásico y jazz Evidenciándose un virtuosismo musical y una inclinación intelectual en sus letras lo que provocó, junto a la edad de sus integrantes, miradas de sospecha por la prensa musical británica En su asociación al floreciente movimiento punk rock de 1976 dadas sus participaciones como teloneros en las giras británicas de las bandas norteamericanas Ramones y Patti Smith The Stranglers eran un mundo aparte respecto a sus contemporáneos eran músicos veteranos de bandas de rhythm and blues y curtidos en el circuito de pop que habían empezado en una onda con raíces firmemente encajadas en los años 70 que no disimulaban su pericia instrumental en contraste con la indigencia técnica que presupone la filosofía punk una banda cuyas contribuciones individuales se fusionaron para crear algo único y extrañamente hermoso para empezar tenían poco en común como sus compañeros punks de finales de los 70 en lugar de buscar retóricamente una reversión de las injusticias sociales estos se contentaron con golpearse el pecho y exigir el cambio por sí mismo la agitación por la adrenalina en lugar de una revolución prescripta usaban teclados con predominio del órgano Hammond generando en la escena ofensivos apodos como punk floyd y duras críticas debido a sus aparentes insinuaciones sexistas y racistas con acusaciones de misoginia y por el crudo, oscuro y provocador carácter de los textos de sus canciones que no dejaron de crear polémica sobre todo por la imagen que transmiten de la mujer y en especial por la actuación que hizo el grupo en Watersea Park con bailarinas striptease sin embargo el crítico Dave Thompson argumentó que tales críticas eran ajenas a la sátira y la ironía existente en la música y en letras de la banda solo después de lograr cierto éxito comercial fue cuando la gente comenzó a darse cuenta de que la banda estaba exponiendo la naturaleza patética de los sexistas racistas al asumir sus personajes casi como caricaturas Goodbye Toulouse por ejemplo describe la destrucción de Toulouse pronosticada por Nostradamus se relaciona con la melancolía y la sensación de tener que dejar un lugar que te gusta y del que no te quieres ir Hanging Around describe los personajes de los pops de Londres en los que la banda había tocado en vivo y Down in the Seaware, canción que tiene cuatro secciones se refiere a Londres y a un episodio del drama post apocalíptico de la BBC Survivors de 1975 titulado Lights of London con arreglos que podrían fácilmente ser parte de la escena de garaje de la costa oeste americana de finales de los 60 no muy diferente a los Doors en cierto sentido pero con los ingredientes añadidos de provocación y agresión de la naciente subcultura punk y new wave del Reino Unido Ratus Norvegicus fue uno de los álbumes más vendidos de la era punk inglesa logrando ventas de discos de platino y ubicándose en el número 10 entre los mejores álbumes del año 1977 es una obra rara que para muchos no es punk posiblemente nunca lo fue pero eso no importa las presentaciones de los estranguladores por su traducción al castellano eran de las más salvajes del momento tal vez sólo igualadas en violencia por los conciertos de los pistols probablemente no es un clásico del punk rock es nervio, inspiración, bronca y estribillos para la eternidad un álbum al que habría que reubicar no sólo entre los clásicos del 77 sino de la década, del punk y de la historia completa del rock definitivamente un imprescindible para los amantes del punk rock y del post punk que quieran escuchar uno de los mejores álbumes de la exposición del punk New Wave en el Reino Unido de 1977 de fondo suena Down in the Sea World track número 9 de este conceptual álbum si te gustó este video regálame un like haz un comentario y compártelo con tus panas chao y hasta la próxima descanécdotas ¡Gracias! 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 Historia al ritmo de rock 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 Gracias por ver el video.